Música Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador protestaron este martes por no haber recibido respuestas sobre la discusión de la segunda convención colectiva del sector universitario. Las cláusulas de contingencia que consisten en dar un aumento salarial mientras se siguen discutiendo las demás cláusulas del área socioeconómica que están contempladas en ese proyecto de segunda convención colectiva que fue un acuerdo unitario de todas las federaciones del sector universitario. Como parte de la protesta profesores de la UPL entregaron volantes para informar a la comunidad sobre la situación y paralización de actividades del centro de estudio durante dos horas. Las universidades están enmarcadas en este plan de lucha porque todas las universidades nacionales están enmarcadas en lo que es esta segunda convención colectiva, la Federación de Asociaciones de Procesos Necesitarios, FAPU y todos los gremios, los gremios administrativos y obreros están en este plan de lucha. Docentes indicaron que de no obtener respuestas en los próximos días se efectuarán un paro de 24 horas el 1 de junio. Música Música